Una canción que vamos a contar todos ahí en la entrada de la plaza. Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que deba que es presidente de la Constitución de las Multinacionales. ¡Eh! ¡De arriba, arriba! ¡De arriba, arriba! Que si no me lo contratas, te lo quito, te lo meto en una censura, ya verás. ¡Eh! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos a decidir por vosotros! ¡El circo! ¡En los mejores cines! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! 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 ¡Anda, callate, que hay que cobrar 150 euros por pleno! ¡Payaso! ¡TODOS! ¿Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades? Pleno de payasos, hoy a las 8 Toma ya, chaval ¡Bienvenido a Saltero! ¡Bienvenido a Saltero! ¡Bienvenido a Salters! ¡V Vivemos por el destino! ¡Azulán! ¡Azulán! ¡Bienvenido a Saltero! ¡Por achieved! ¡Bienvenido a Saltero, joder! A empezar con el pleno, ¿no? Que para eso cobramos. Venga. ¿Qué va a dar parte? Ese es mi alcalde. Entonces, los papeles. ¿Habéis leído los papeles? Sí. Los que nos entrenan el otro día, para estudiar. Sí, en el bar. Sí, sí, sí. En el bar, seguro. Podríamos brindar con el calcifismo antes, ¿no? Sí, vamos. ¡Vamos! Un poco de orden, un poco de orden, que se nos desmadra el pleno. Vamos a empezar aprobando el acta del pleno anterior. Es necesario aprobar el acta del pleno anterior porque si no, es como si no hubiésemos hecho nada. Bueno, hemos cobrado 150 euros cada uno, pero bueno. No, 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 no. Sí, en el bar, hay que aprobarlo, por favor. Hay que aprobarlo. Vale. No. Sí, hay que aprobarlo. No. Venga. Por favor, es necesario. Es necesario, por favor. Chao. Vos a su sitio, por favor, señor Conté Tejado. ¿A qué se cree? ¿A que esto es un río o qué? Que no. Que no. Venga, votos a favor de las actas del pleno anterior. ¡Que no! Joder. Y ahora vamos a tocar esta de pie. Hola. Sí, claro. ¿Esto es el... Va a presentar, va a presentar cinco minutos. Voy a dejarlo en otra ocasión, por si hubiese algún problema. Sí, claro. Déjame... La, 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 la... Déjame el bolso. ¡Chau! 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 Estamos en la plaza haciendo... ...el más de derecha. No se puede hacer política, se ha repito. ¿Puedo votar por la política? Bueno, los políticos... Hola, los hacen el payaso. Los payasos hablan de política. Claro. Cada vez que parece que te ha machado la política. Por eso no lo han dicho. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué buen truco! ¡Qué buen trabajo el político! ¡Rotado de Fuerza! Bueno, pues como está previendo la política, vamos a hablar de Juntos. ¿No? Como está previendo la política, vamos a hablar de Juntos. ¿Has dicho que a Torre le pone el dedo corto? Y que no va a poder jugar. Estamos aquí, eh. Estamos aquí. Y los payasos están arriba. Ya tenemos presos políticos en este país. Hace mucho tiempo que no había, pero ya tenemos. Ciencias clásicas! No me olviden, pero ya tenemos presos políticos. No es un rato, eh. No está muy lloro, que sabemos lo que hay que despediraré. ¡Es un ritmo deilbonsí... ¡Hace mucho tiempo que no haya�� los... ...tenemos tiempo que no haya traversado el tampoco que qu Timespa Minas Park. Quasiту Kirchner! ¡Viva Manzanares! ¡Viva, viva! Hacemos un poquito por favor. Bueno, pues entonces vamos a estar con los planos de esta semana ¿vale? ¡Espera, espera, espera! Ya primero anunciad los puntos de la orden del día. El primero sería la deuda, porque bueno hay deuda, no es la cosa que nos han gustado. ¡Uuuu! Está ahí, la culpa es que somos unos derrotones. ¡Uuuu! Cuento más. ¡No paráis de gastar! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! El punto número dos sería el crédito bancario para pagar la deuda. Hay que pedir un crédito para pagar la deuda. Sí, yo tengo un primo en Bankia. Y para que nos deen el crédito necesitamos recortar, ¿vale? Para que el banco esté tranquilo y no vea clara las cuentas. Por vuestro bien. O sea, eso de que estudie la gente gratis, eso de que la gente vaya al médico gratis, ¿de dónde? Por favor, por favor, el público no tiene las palabras ahora. El público no puede hablar. El público no puede hablar. El grupo sin preguntas. Llámale a la gente. Por favor, el público no puede hablar. Por favor, el público no puede hablar. Por favor, el público no puede hablar. Por favor, la gente. Esto parece un gallinero. Esto parece el 15N. Esto, perro flauta. ¿Qué te has creído? ¡Toma! 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 Bueno, sigamos que... Sigamos, por favor. Pero el barro cerrar, eh. Ahora, el punto uno, la señorita secretaria, nos va a leer en qué consiste la deuda que está en qué consiste la deuda. Entonces va a proceder a leer el decreto. ¡Vale! ¡Un fuerte aplauso para la secretaria! ¡Sí! ¡Hola, secretaria! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡A ver a estudiar! ¡Todo claro, claro! ¡Claro que sí! ¡Todo el mundo! Es una situación muy dramática para este ayuntamiento. Entonces... ¡Ay, qué! ¡A gente, a gente, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡La ley está neta para que la entiendan los políticos! ¡No ustedes! ¡Claro! ¡Habé estudiado! Ya sabéis de todo. ¿Me queréis saber de todo? Como dice aquí el concejal. Por supuesto. Gracias a votarme cada cuatro años. Es lo mejor. Habría que pensar por qué estáis aquí y por qué estamos aquí nosotros. Sigamos, sigamos, por favor. Que haya orden. Entonces, para pedir... Para conseguir pagar la deuda, vamos a pedir un crédito. Es nada. Es nada. Dos años de salario. Es una empresa de construcción. Pero... Está un poco chupo ahora, ¿no? No, no, no. Se lo digo yo. Está un plato bien. Un plato bien. Y si no tengo otro primo, es el Santander. Y si no tengo otro primo... Hay que estudiar la mejor opción. ¡Y yo tengo el primo en Valencia! Cállate, hombre. Mira, mira. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Cógela y tú vente con nosotros. Oye, vente con nosotros. ¿Qué estáis haciendo? ¿Comprar un concesal? Vente. Quiero que te pongas con nosotros y te pongas con nosotros. Ya no me compro nadie. Oye, mira, tío, que aquí hay 600.000 euros. Por favor, por favor, por favor. ¡Ay, mi alma, mi alma! No tengo un partido en dos. ¿Pero qué es esto? Esto es inmoral. O coges a mi primo, hacemos una votión de censura. ¡Moción! 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 ¡Mi primo! ¡Mi primo! ¡No! ¡Votas para la moción! ¡No más! ¡Están matando! ¡Están matando al partido más votado! ¡No puede ser! Votar. Votas para la moción de censura. ¡A la moción! ¡Eh! ¡Eh! ¡No puede ser! A ver, a ver, a ver, a ver... Un momento, un momento, un momento, un momento. Y... Si firmamos los créditos en el extraño con vuestro amigo Nevancia, nos dimosión de censura. ¿Vale, pues, donde ya está? ¡Ah, vamos a ver! ¡Me quedo en el asiento! ¿Vale? ¿Y tú qué opinas? ¿Vale? ¿Qué opinas? ¡Párate, valiente! ¡Párate! 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 ¿Cómo se va en una zona protegida? Eso no se puede hacer. ¡Esa es buena! ¿Cómo se va en una zona protegida? ¡Más construcción! ¡Menos protección! ¡No, no! ¡Más construcción! ¡Menos protección! ¡No, no, no, no! ¡No se puede hacer! ¡Sí! ¡No me vais a edificar una zona protegida! ¡Párate! ¡Hagan el favor de sacarla del pleno! ¡Esto no se puede permitir! ¡Ah, no! ¡Pra시죠! El tío, el tío, el tío, el tío no se puede permitir, pero bueno, es que vayan modales, los enseñan. ¡Calla, para flautas! ¡Para flautas, quietos para vos! ¡Pues vente calista! ¡Ya no estamos trabajando, eh! ¡Venga, si me da la idea! ¡Venga, si me da la idea! ¡Venga, si me da la idea! ¡Sidencio, deja al pueblo trabajar, por favor! ¡Por favor, digamos! ¡Tengo que decidir! ¡Llegamos, ahora que estamos más tranquilos! ¡Vamos a proceder para que el banco nos dé crédito, tenemos que darle los presupuestos ajustados, ¿vale? Hay que hacerle corte, las cosas que habéis oído por ahí con la tele. ¡Alcalde, alcalde! ¡Alcalde! ¡Alcalde es un payaso! ¡Payaso, payaso, payaso! ¡Payaso, payaso! ¿Verdad? ¡Sí, sí, sí! Bueno, pues entonces, vamos a proceder, os vamos a enseñar un poco cómo han ido los recortes en este año, porque como todo el mundo tiene deuda, ¡Ilústrales! ¡Señor alcalde, ilústrales, ilústrales! ¡No, no, no! ¡Si es que el pueblo, si no fuera por nosotros! ¡Ah! ¡El Estado es un nicho que estamos a poder tener en urna! ¡Gracias! Estamos recordando por varias zonas, como por ejemplo, sanidad, equidad, educación, también hemos recordado bastante, lo que preparamos la forma de elaborar, nos va a beneficiar mucho a todos nosotros, y también recordado en las pensiones, como dicen aquí también, los impuestos que nos han quedado, que son muy necesarios, son de primera necesidad, hay que tener ahí, y es necesario. Entonces, en este ayuntamiento, como tenemos menos deuda, pero también hay que hacerlo en cortes, les vamos a hacer un poquito de impuestos, como los ciudadanos han sobrado de dinero, pues les vamos a quitar un poquito más. Bueno, aquí además hay un terreno para ahí, que nos han pedido las tarjetas, para alquilarlo, quieren hacer un huerto ahí, y claro, nos ha ocurrido una gran idea de por qué no lo alquilamos, y así tenemos el dinero de los ciudadanos, ¿vale?, esos terrenos públicos, pero bueno, lo cobramos y ya está, ¿vale? Así, nos aseguramos esto. Por otro lado tenemos las tarjetas deportivas y culturales, ¿vale?, que pagáis muy poco, pagáis muy poco. ¿Qué pensáis, que esto es un ONG o qué? No, aquí hay que pagar el 100% de las tarjetas. No es una cosa seria, señores, señoras y señores. Porque esto, no, pero hay que pagar. Vale, entonces a ver, la tarjeta deportiva y culturales está bien, bueno, ya está bien, bueno. Por otro lado tenemos un concejal muy violento, pero no os alarmeis, está controlado, está controlado, ¿vale? Está controlado. Ya hemos tenido aquí la ciudad de Liby, que bueno, que pagamos mucho tiempo también. En Madrid se paga mal, entonces pagamos otro poquito, porque así, pues vamos más a tolar. Vale, a ver, a ver, aquí se cae. Vale, los pobres, bueno, va a ser buena también. Y luego, por último, nos quedaría la tasa de basura, que también pensáis que la regala al Estado, pues no, es que hay que pagarlo, ¿vale? Y hacéis mucha basura, hacéis muy guarro, ¿vale? Se está al día haciendo basura, porque estamos descargando de todo, entonces, esto es lo que se puede recibir, ¿vale? No hay muestra de los trabajos suyo. Y luego, pero bueno, hay dos congresales, dos trabajadores que les cumple el contrato, entonces, bueno, pues yo no he probado entrar a colectura, pues para que les pasen las cosas privadas ni quieren. Pero ahora la coincidencia de que se les acaba el contrato, ¿vale? Están a la tala, nos subimos y no vamos a trabajar. ¡Támonos! ¡Támonos! ¡Fámonos! ¡Atríble se da la noche! ¡Fámonos! ¡Echo aplauso! ¡Fámonos! 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 ¡Tranquilo todo el mundo! ¡Tranquilo todo! ¡Por favor! ¡Fámonos! ¡Fámonos! ¡Vamos! ¡Fámonos! ¡Venga! Y se nos quedan aquí ajustados los presupuestos del ayuntamiento, ¿vale? Se mantienen las deudas, las saldas de los oficiales. El aval se entregamos para la vatia, para que confíen nosotros, ¿vale? Y nos den dinero para pagar la deuda, ¿vale? Es muy sencillo. Estos los entregamos al deudas. Es que se que nos deben... Y luego se volverá a pedir otro crédito y así. Y ahora, ahora, por favor, déjale, te doy otro recuento. Esto es serio. Esto es serio. Por favor. Te doy un momento. Te doy un momento. Ahora viene el turno. Una vez hecho esto, se levanta el pelo. La señora secretaria, creo que ya se ha ido. No ha tomado ni acta de la última reunión. ¿Secretaria? Sí. La señora secretaria se fue. Que se quede ahí porque ya no hay que apuntar nada. Lo que diga el público ahora, porque el público no lo ha dicho. Eso no era el periódico. Pues ya que no te amenazas, porque no se pasa. Eso no cuesta en ningún lado, ¿vale? Entonces, ahora, os voy a pasar el micrófono para que habléis, ¿vale? Sobre las preguntas que ellos tengan que hacernos al equipo de gobierno y a restos de conversación. El pueblo quiere hablar. El pueblo quiere hablar. ¡Hola, brazo! Queremos preguntar por qué en lugar de pedir un crédito, no pagan los concejales su deuda. Que tienen deudas y se podrían cubrir el crédito. ¡Hacernos caso! ¿Eh? ¿Quieres hablar tanto como a vosotros, por favor? Vamos a decirle que haya el concejal que tenga que cumplir una condena y esté ejerciendo. ¿Quién o dónde está esto? El pueblo quiere decidir. El pueblo es muy cachondo, ¿eh? Eso no hay en lugar de pedir a los cuentos de la gente competida. ¿Vosotros? ¡Fenso! ¡Eso! ¡Queremos cuentas claras! ¡Haceremos las cuentas claras! ¡Las cuentas claras! ¡E family your little medals! ¡Cuentas claras! ¡Queremos cuentas claras! ¡Queremos cuentas claras! ¡Queremos cuentas claras! ¡Eso lo tomamos en las cañas, no! ¡No te da la cuenta, no! ¡Yo, yo voy a bajar un buen trabajo! ¡Sorrito de mi carnicería, señor! ¡Adiós, chavales! ¡Gracias! ¡Es un plateta para acá para ustedes! ¡Gracias por los concejales, por favor! ¡Aca! 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 ¡Que no le vamos a hacer el mercado! ¡No! ¡No le vamos a hacer el mercado! ¡No le vamos a hacer el mercado! ¡Aca! ¡Esto no es un pleno! ¡Esto no es un pleno! ¡Esto no es un pleno! ¡Esto es un circo! ¡Menudo a pleno! ¡Esto es el pueblo, señor! ¡Esto es un circo! ¡Nuestras concejales y al palo son los parajos! ¡Los llevamos a nuestro pueblo, amor! Seguridad, se ha acabado el pleno, se ha acabado el pleno, sindicalistas, Mario Bajero. Bueno, hola, hola, hola. Bueno, esta es una representación de payasos, pero que realmente es lo que ocurre, tanto en este aritamiento como en otros muchos. ¿Y qué más os puedo decir? Que no sepáis. ¡Payaso! Es lo que dicen, ¿no? Que cuando los políticos hacen el payaso, los payasos hacen de payaso. Hacen política, hacen política. ¿Qué es lo que hace falta? Hacen política. ¡Gracias! Y aquí estamos los extras. Los verdaderos, esperad que me depilo. Los verdaderos actores están allá arriba ahora mismo en pleno circo, haciendo una representación circular, mucho más, ¿cómo decirlo? Dragones. Dramáticas, si cabe, que lo que habéis visto aquí hoy, que todavía no se hemos reído, pero allí te dan mano de llorar. Y os invitamos a que subáis, a verlos, a escuchar lo que dicen, y a ver cómo se ríen de nosotros y de nosotras. Y ya me han gustado. ¡Hasta aquí! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Bueno, el guión, el guión, gran parte del guión está basado en frases que hemos ido recapitulando ahí arriba, en los plenos, o sea, no es que hemos hecho aquí tal. Y se compran concejales, y se hacen muchas historias, digamos, hay tránsugas. Entonces, esto lo que hemos hecho ha sido coger cosas de lo que se han ocurrido los peores durante este año, ¿vale? Llevamos un anito escuchándoles, y ha salido esto. O sea, que no son tan buenas personas, y bueno, hay mucha trama ahí dentro, ¿vale? Ya está. Muchas gracias por estar aquí, por asistir, y que nada, que la lucha sigue. ¡Vamos a acabar bien! ¡Vamos a votar en entereda! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gracias!